bienvenidos amigos a un nuevo video jajaja miren amigos vamos a buscar te habla crata la llave vamos a buscar aguacates vamos a ver qué hayamos miren amigos al final de este vídeo les voy a dejar el primer casi vídeo que subimos con este muelle en este palito lo empezamos a hacer bien en este palito grabamos que habíamos venido a buscar aguacates y le dije muy muy llegamos vídeos luego yo y subamos a youtube e hicimos un vídeo de aguacate y acabamos de hacer esta bolsita así es que estamos grabando en el teléfono hay otro maduro miren ver y no vamos a ir a hacer el guacamole también esto es tan madurito riquísimo aquí dejó este muy este axel que dijo que estaba teniendo hormigas pero este creo que ya no sirve ya se lo comió los pájaros pero no esto no otro un madurito los verdes vamos a poner ahí porque esto se lo van a destripar este quiere llenar ese saco cuestión otro miren qué chulada de aguacate allá está otro de muelle allí ven en el pie en el pie te vas a herir es que suelte ese saco hijo y allá afuera después te vas a meter para sacarlo ese es el aguacate hijo así es que vamos para arriba ah hoy ya estuvo hoy ya está espina esto es todo presta el aguacate qué chula de ojo no espina mi amor no son espinas son mozotes qué chula de aguacate miren qué chula de aguacate miren ahí a ver este muy para arriba y la vara pero ya vamos a ponerle pausa que este muy dije que tiene hormigas y se va a llevar la vara de un solo miren ahí que bonito se mira este teléfono miren estas chuladas de aguacate vamos a ir a hacer un guacamole así es que terminado este vídeo vamos a ir a hacer el guacamole 24 aguacate están bien madurito vamos a ver si aquí no hay más hay pero están deslipados miramos es de la caquita de conejo o de cabro yo creo que de conejo es por donde andar conejo aquí cerca aquí está otro aguacate pero igual ya está bien maduro dejemos a los a los a los animalitos que lo coman a las hormiguitas vamos a ir para arriba a bajar los aguacatitos maduros ya vamos a hacerles unas tomas mirá ahí está otro palo bien cargado ya buscaste ahí traelo miren cuántos aguacates miren cuántos aguacates ¿hablamos hoy? ¿hablá? es que yo creo que mi voz se va a escuchar largo y la tuya se va a escuchar bien ¡dale! ala la 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 allá está muy bien vamos a... a... lo votó la hormiga se trompezó con el zompopo jajajaja Así es que Vamos a empezar a recogerlos De aquí los hubiera bajado primero Ahí me van a doler las manos Que hubiera llevado la bolsa Bueno, vamos a cacharlos Vamos a ver cuántos bajamos Ya bajó la primera Aquí hay otro Aquí grabando Ya bajó aquí, miren los primeros Estos ahí estaban Pero este, sí, ya está bien madurito Así es que teníamos cuatro, les dije yo Aquí ya lo bajó Aquí hay algunos ya Y Y ahí este otro madurito Así es que ya hay cinco Y luego vamos a ir a preparar el guacamole Le dijimos nosotros Es huevo duro Con aguacate Cebollita Roja Tiene el chel de Axel Se va a pasar Para la otra rama Muy Les voy a dar Un medio paseo Aquí Ahí había un manguito Que estaba bonito Esto ya lo tiene apartado Axel Mira Mira qué bonito Chulada de mango Qué bonita Mira esta cámara Y aquí vi un mango Que estaba bastante grandecito Y aquí al pie de este palo Qué chulada de mango es este Mira Axel No está tan grande Pero Está bien bonito Mira Para la abuelita Mira Para mi abuelita Sí Pues sí Para la abuelita Aquí miramos En esta rama Ve Solo chulada de aguacate Miren Vamos a darles Un medio paseo Aquí Para que Recuerden cuando andaban mangueando Mira Axel Está otro Bien rico Axel Cuando andaban Mangueando Aquí hay mango Un qué Se cayó Miren Este muelle Botando los maduros Andai Miren Esa otra rama Ya van a ver Miren Cuáles chuladas de aguacate Aquí cayó Aquí cayó otro maduro Dijo este muelle Se rompió Ah sí Está bien madurito Miren Ah pues ahí había un 5 Ya hay 6 Madurito Para el guacamole Así es que Miren este otro Ahí está bueno Está como golpeado Pero está durito Aquí hay más bonito Mirá Vení Chapuditos Dicen Mira Aquí hay más Mirá Axel Mira el paraíso De los mangos Mira que bueno Este está bueno Este está muy bueno Esta cual está buena Este Es chapudito Este está muy bueno Aquí estamos ¿Ves? Buscando los Panguitos Miren Esto ya ni sé Ni cuál escoger Miren Moita diciendo De que Allá están cayendo Los aguacates Maduritos Miren Que chulada Para cuando quieran Venir Miren Ahí Infinidades De mango Aquí está otro Para la abuelita Hay bastante Este es de otro mango Miren Este es mango Indio Este 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 es de los buenos Aquí estamos Este es el que les digo yo Este le dicen mango Alcanfor Este mango Este le dicen Alcanfor Porque tiene el sabor El olor Alcanfor No sé en otros países Como le dicen A ese A ese olor Es como una agüita Aquí abajo Donde estoy Hay otro palo De aguacate Ya se los voy a enseñar Hasta en el techo Veo De esa casa Trabados Los aguacates Este es otro Caje mango Alcanfor Vamos a probar Este otro Este es redondito Miren Este es más diferente Que chulada De aguacates Hay ahí también Ahí tienen más aguacates Miren Ya vamos a buscar Aquí en el piso Vamos a darle Esta Ah bueno Pero está un poco simple Este mango Miren El color lo dije Vamos a ver si hay aguacates En el suelo Allá vi uno ahorita Allá viene el hipopótamo No pero aquí Creo que Nos han venido a bajar No este no sirve Este otro tampoco Yo creo que nos han venido a bajar Este sí Este otro Ah pero están comidos Bueno nosotros les volamos la punta Y nos andamos con No este no es este aguacate Cierra Este otro No este no se ha sonado bien todavía Ahí está otro Aquí ven Papá yo también voy a bajar De mango Esperate Este aguacate A ver que tan bueno se es Pero si tiene un No sabemos Es bueno Nada de raíces tiene La cáscara La cáscara la suelta Miren No les puedo grabar Porque Ahí Miren Miren Suelta la cáscara En realidad Este aguacate Es bueno Buenísimo Nada de raíces Pero si tiene malo Allí Y tiene malo A este lado Así que ya se terminó Ya me está viendo Les quiero mostrar Otro tipo de mango Este miren La verdad yo no sé Cómo se llama este Pero este sí es Bastante grande Pero Está bueno Ya soltó la vara muy bien Este mango Es bien dulce 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 Como no se lo imagino Creo que no han probado Un mango más dulce Que este Es bien dulce Y Lo mejor Lo mejor de todo Que este No tiene hilacha Y es bien Manidito No tiene hilacha Y la semilla Es bien delgadita Ya una vez Miren el corazón Ya una de las hemillas Miren Mira Miren 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 Que delgadita Esta semilla Miren Cuanto Tiene De mango Todo Y Poquitas hilachas Tal vez Este tenga Pero Nada Miren Pero Este mango Si es delicioso Para ser licuado Con Bueno Ya pues Ahí Muy La otra Bolsa No lo quiero Ni dejar Ahí está Miren La otra Bolsa De aguacate Dale Aquí le vamos a dar Vuelta Mami Pero Hay uno Que está Maduro Dale Mami Este es el Que está Maduro Va otro Madurito Miren Para El Guacamole Maduritos Dale pues A Lala Vamos a amarrar La vara Ya le amarré La vara Mami Miren Miren Aquí está Otro A este Muey Se le están Cayendo Todos Los maduritos Miren Otro Madurito Y estos Si son Sabrosos Estos Avocatos No No está Maduro Allá Llevalo Mim Lo vamos a bajar Un poquito Más Si Traigan Los Ya le había Dicho Que se Los van A hacer De Estripazón Esos Maduros Aquí están Aquí está Otro Va ¿Por qué? Esto ya lo vamos a ir a hacer Miren cuántos maduros Han caído Ya Ha cayeron Este No Este no está maduro Pero ya casi Dos Cuatro Seis Ocho Maduritos Miren Es que hoy Le vamos a ir a hackear El nido A la gallina Para hacerlo Duro Hay varios Aguacates Fijen que Ahí está uno Miren Aquí está otro Allá está otro Que han caído Ya de maduro Miren Chulada De aguacate Y Cráter Ahí está Está maduro Eso Aquí está Y Esta Y Otro Ya están Para Vayan Dejarlos Ya están Para madurar Me Atraganté Con ese Manco Te ha Dejado Los mancos En el sol Miren Aquí hay Coquitos Ve Para hacer Aceite de coco Para el pelo Miren Ese cholo Que está ahí Muy a la par Está bonito Está bonito Así que anda muy ahí Vamos a ver Y bajamos unos cuantos De estas ramas También Y Vamos a terminar Ahí lo va a bajar Así Así es que Solo baja Esos Y vamos a Terminar De bajar Los aguacatitos Bags A ver Se anda quitando Los mozotes Todavía Viene Para abajo Otra bolsa Esto no lo vamos a sacar Esta aquí La vamos a dejar Para llevarlo A los demás O lo vamos a echar Aquellos en la bolsita Y Nos vamos Ahí cayó Otro Otro Maduro Ya se lo puedo enseñar ¿Vas a tirar la vara? Sí Esperad No Mover Dale Cájele Cájele Los aguacatos Aquí cayó El maduro El maduro Mira Aquí está otro Maduro Así es que Ya tenemos Nueve Maduro Axel Métete aquí Y Echa estos Sí Así es que Vamos a recoger Estos volados Y En la casa Se los vamos a mostrar Vamos a ir a regalarles A la familia También Aquí ve mi amor No Aquí lo alcanzo Allá estaba otro Mira Ya te vas a ensuciar Fijate No Aquí vengas Aquí tienen Sacate picado Para la vaca Vaya Ves que Ahí viene el moy Calve El mero moy El mero chinchín El mero tarzán De la jungla Es malo Tarzán Pecho peludo Allá no los tienes Azoleando Bueno vamos a recogerlos Para después irnos Les voy a poner Pausa aquí Para Poderlos recoger Pues es que Ahí vamos a enseñárselos En la casa Seguimos Miren Amigos Ahí están los aguacatitos Ya Vamos a seleccionar Los Estos más maduritos Y los vamos a poner Aparte Para Este Ponerlos a madurar Porque estos van a madurar De aquí a mañana Aquí Trajo los manguitos Axel También Mira que chulada De color Sabor Ahí está Axelito Bueno Los vamos a dar hasta aquí Espero les haya gustado El video No se olviden Compartir Suscribirse Como les dije Al final Ahorita les voy a poner El video Donde nosotros Empezamos a grabar Con este muelle En ese palito Empezamos a grabar Hace como un año Y medio Por ahí así Que empezamos Hicimos un video Ahí Así es que Espero lo miren Porque tiene Poquitas vistas No se olviden En activar La campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Adiós Gracias.